Y ando buscando una chica tranquila que tenga unos sentimientos que se presente con baja de vida para ver si con ella me quedo y la necesito Quiero una chica, quiero una yal, quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar y por supuesto que se sepa menear Quiero una chica, quiero una yal, quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y ando yo buscando una chica tranquila que tenga unos sentimientos que sea bien divina Yo si soñé que sepa encontrarla sea muy difícil y hay muchas 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 pero como decidirme Y ando como abanico de un lado para el otro mirando todo aquí al que pase mi alboroto Y si me detengo te juro que me exploto, te juro mami me van a llevar para el manicomio Quiero una chica, quiero una yal, quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar y por supuesto que se sepa menear Quiero una chica, quiero una yal, quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Quiero todo de tu cuerpo, quiero todos tus lamentos Si eres la chica que anhelo, la que me gusta eres tú, la que me gusta eres tú Quiero todo de tu cuerpo, quiero todos tus lamentos Si eres la chica que anhelo, cuesta de mí Oh no, cuesta de mí Oh no Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa, por supuesto que se sepa, miña Oh yeah Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa, miña Ando yo buscando, busco, 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 busco y no encuentro Ya la chica que tenga bonito sentimiento para mí será Mi trono, mi reino, serás tú mi dueña y yo seré tu dueño Y ruego a Dios encontrarla para siempre amarla Será para mí nada más que engancharla Te voy a servir a tu boca y yo besar Conmigo mami siempre yo quiero estar Quiero una chica, quiero una ya, quiero una ya Quiero una chica que me sepa, mar Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa meñar Quiero una chica, quiero una Jan Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Para amarte igual Quiero una chica, quiero una Jan Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Quiero una chica, quiero una Jan Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar